congelando me es increíble el frío que está haciendo aquí en nueva york estoy a punto de preparar mi pre-entreno de comida es este cereal de arroz y proteína aquí tengo mi proteína y soy el sabor churro que siempre me llevo a todos lados y voy a prepararlo miren traigo aquí mi báscula antes de llegar al gym estamos como a 15 minutos del powerhouse gym de steve francis y vamos a ir a entrenar a checar las poses para la competencia de esta preparación alarma classic y pues nada vamos a preparar rápido el pre-entreno porque hace muchísimo frío donde voy a poner la báscula estará bueno poner lado yo creo que hay adelante verdad en el amor y ni verdad a mí no les había contado pero vamos a llevarnos un lamborghini estoy decidiéndome cuál el rojo el azul mate el amarillo o el blanco con rojo pienso yo qué me voy por el blanco no por el blanco que está ahí es uno de mis sueños pero ahorita ahorita mejor en esta no en la más está no hay que gastar tanto hay que ser humildes hay que ser humildes voy a poner aquí la báscula para poder empezar el pre ahorita les enseño un poquito del pre-entreno de aquí traigo todo mi kit directo del aeropuerto a preparar el pre-entreno wow está está impresionante el frío que está haciendo no creí que fuera a ser tanto frío pero ahorita como que bajo la temperatura y bueno vamos a a ir haciendo el pre-entreno esto es cereal de arroz gerber peso 80 gramos nada más que creo que no está pesando bien o sí bueno tuvimos que cambiar la base pusimos la laptop porque está haciendo demasiado cereal de arroz como que la base estaba irregular y irte ya poniendo la laptop debe de pesar más sí sí exacto ya leche menos y ya llegó casi los a los 80 ahí está ahora sí ya eso es más real 80 gramos de cereal y la proteína sabor ya saben sabor churro no olviden ocupar mi código descuento ismael en evojen el link está en la cajita de descripción de la página para que pidan los suplementos me apoyan muchísimo cada vez que ocupan mi código descuento ismael y les hacen un descuento del 10% bueno vamos a una vez la prote listo listo se quedó hicimos un relajo pero listos para el pump ahorita no hemos hecho agua voy por la tapa y a seguirle bien amigos ya estamos en powerhouse gym la meca del culturismo de nueva york uno de los gimnasios más famosos que existen vamos a entrenar vamos a practicar las poses así que quédense al vídeo no no sí 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 y Ah Bien 7 8 Bien, estábamos buscando qué ejercicios hacer para pectoral y encontramos una máquina que me encanta, esta máquina no en todos los gimnasios hay y está muy buena para trabajar la parte superior del pectoral vamos a hacer algunos ejercicios pectoral un poquito de trapecio y listo, vamos a seguir explorando el gimnasio, que hay muchísimas máquinas que nunca he visto y también hay muchísima gente más llena que el gold gym yo creo y traemos el light shaker ya saben los pueden personalizar ocupe mi código de descuento ismael15, en la cajita de descripción les dejo el link, los pueden pedir bueno están padrísimos yo tengo aquí mi frase de pónganse mamados no 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 hola que tal carnal venimos desde Brooklyn estamos para verte ah en serio si como estas bien bien amigo que tal mucho tiempo viendo tus videos hasta ahorita con nosotros vivimos de acá no podemos ir a marico desde el tiempo que te queríamos ver ah que bien amigo como se llaman él es Yosmar y yo soy Nicolás Yosmar Nicolás Nicolás mucho gusto que padre que vinieron a si desde que vimos la historia que subiste que iba a estar aquí en el powerhouse si otro fuimos primero a otro powerhouse desde las 2 y tuvimos que venir hasta acá caminando ahhh miren amigos vinieron al gimnasio solamente porque andaba por aquí ustedes no entrenan en este gimnasio? no 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 entrenan en este gimnasio pero viven en Nueva York y dijeron vamos a ver si podemos encontrar a Ismael y aquí andan muchas gracias bro gracias bro por venir y conocerlos ¿cómo es todo? todo está bien y gracias good to see you good to see you too Steve ok blow your abs out blow them down there you go ok pick that arm up and squeeze it squeeze it hard right see the difference your pec gets all striated ok open your back up drop your shoulders roll them forward pick your chest up pick them up high higher right see the difference you see the difference in the mirror yes it's wider and it's harder and it's thicker ok try it the other way now now right you see the difference yes yes twist your body like that right put this shoulder into this chest put it into the pec right now quarter turn to the back do what I just showed you with the back now quarter turn do the same thing on the other side that you just did over there it's a quarter turn it's not a front pose it's a quarter turn pose so quarter turn more and just quarter turn your body and just twist ok right yes just like that you see the difference yeah ok now front front double bicep I'm sorry I thought you were doing 212 excuse me ok nah you could you look big you look good front double bicep yeah just want to see you look really good you got really good shape ok let's do your poses the way you do them now chest up chest up up higher lights out ok breathe ok next pose yes put that shoulder into that chest there you go right in the chest just like that next pose you see the difference on that pose breathe don't forget to breathe take short little breaths breathe ok your next pose do that pose do that pose again hit your tricep hit that tricep hit it yeah right flex it yes it looks good when you do it do it again all yes sure you are looking for it to hold you through it yes then hurting the chest yes because it's so hot Nice. Nice. Very good. You like? Yes, I like it. You like it? Thank you. This is good to me to do the front pose. The front pose is good. Angle a little bit. You have a small waist. Yes, yes. Okay. Hit it both ways. Let's look again. Look in the mirror. Chest up. There you go. Now hit it from the side. Twist more. Twist more. Right? Twist more. Honestly, I like it better from the front because you have a small waist. It looks like you're trying to hide your waist where you have a small waist. You don't have to hide it. Try it from the front again. Look at how little his waist looks. Yeah, he's got a huge waist, so that makes it... Chest up. Now do it the other way. See, if you look at the pictures, take pictures both ways so we can study it. He looks better this way. Yeah, I agree. Thank you. Guys, have a nice evening. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Thank you. I like that. No. Like two arms. Two arms. On the waist. I like that. It looks nice and symmetrical, you know what I mean? It's also part of your personality, what you prefer. I think, in my opinion, that looks better. But you could ask two other people, they might think the other one looks better. I like that. Boom. I have another question on my back. This is good. I post here and put this post, no? It's okay. But when I post in my routine, sometimes I do like this. Looks too small. But... That looks too small. When I do that, it's... But it looks... Your back doesn't look wide. It looks small. Look. Do it and look. Look at how... Now do it the regular way. Roll your shoulders forward. Shoulders forward. Right. Chest up. Chest up. Up. Yes. You see the difference there? Yes. It's better. In the middle, it's better too. Yes. Well, we are here in the showroom of Powerhouse Gym with Steve. He revisled my poses. As I told you, we are preparing for the Arnold Classic. And, obviously, he gave me a few tips to improve the poses. We are going to our best version. And what better than taking the best tips of the medium, of the culturalism. And, well, nothing. I'm very excited. I'm happy with the physique that we are going to show. We are going to need more. We are going to need more. We are going to need more. We are going to need 3 kilos. Approximately like 6, 7 pounds. 3, 6, 7 pounds. That will make us more compact. That is the look that I want to give in this competition. More compact than in the Mr. Olympia 2023. And, well, we are going to be well conditioned, well pegados. So, it's going to be a great event. I'm very excited. Ahorita, we need to finish the training. I don't know. I don't know. We have to be right. I only did one exercise. Two exercises. I did one exercise. And. That was all we could. I was going to do. After. We were going to do the poses with Steve. And now. We are going to finish my training. We will do cardio. And we are going to do it. We are going to do it. And this is the end. And this is the end. Ah, I have a photo. Here is Big Grammy. I have a photo of the name. Powerhouse Gym. Wow. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, energía que se va a reducir pero va a ser mi mejor versión estoy seguro vamos a seguir ok vamos el crossover uno de los últimos ejercicios que voy a hacer pectoral la verdad es que nada más hice tres estoy muy cansado pero no más quería dar un buen bombeo para poder descansar y mañana estar más recuperado con más energía 3 4 1 2 6 7 8 9 10 10 10 1 2 3 bueno pues vamos a hacer aquí en Navarra Smith voy a hacer un ejercicio para trapecio solamente un ejercicio más y lo voy a hacer aquí en Navarra Smith porque íbamos a ocupar la barra libre pero un chavo iba a hacer sentadilla libre y dije no mejor haz tú mejor me paso para acá y pues vamos a comenzar jalón al cuello en barra algo pesado no tan pesado como les dije estoy bajo de energía y pues vamos a darle en este ejercicio tres cuatro cinco seis ocho nueve bien pues ya terminamos pectoral voy a hacer un poco de trapecio ahorita les voy a mostrar lo que vamos a hacer voy a hacer aquí en la barra Smith este me gusta mucho trabajarlo porque está bien control lo puedes controlar bien el peso escalón al cuello lo hago aquí pesado y pues vamos a hacer trapecio lo último que vamos a hacer hoy ejercicio nos falta el cardio todavía si vieron hice algunas series bien controladas otras rápidas este parciales ya la última isométrica con tiempo concentrada para que se bombee bien el trapecio y bueno ya terminamos ahorita les muestro más un poquito más de gimnasio vamos a darle cardio y a lo que sigue la parte menos esperada de entrenamiento falta el cardio me tengo que aventar todavía 50 minutos y me voy a tomar mis aminos siempre me tomo los aminos que son un scoop y medio de aminoquén sabor Smashing Passion Orange este sabor está muy bueno si no lo han probado tienen que probarlo ustedes y pues vamos a echarle de una vez todo para ir tomándomelo durante el cardio iba a decir entrenamiento y listo espero espero se pase rápido esos 50 minutos y ahorita todavía tengo que ir por las comidas y no olviden ponerse mamados como te sientes después de entrenamiento oh ya más repuesto después del entrenamiento y del cardio como que el cardio me activó un poco ahorita venimos aquí al super por la dieta es la dieta que necesito para pues seguir el plan al 100 en esta preparación el Arnold Classic y pues bueno les voy a mostrar un poquito de lo que vamos a comprar y también de la dieta que estamos siguiendo rumbo al Arnold Classic como bastante es bueno hice una lista según pequeña aquí está la lista pequeña y me los vamos les voy a decir tilapia espárragos bolsa ziploc para poder meter las comidas sazonadores del Mr. Dash sabor jalapeño cereal cornflakes blueberries claras de huevo huevos avena crema de almendra un topper grande para hacer mi avena y bueno ya lo demás son cosas de la casa que se encuentra pero no creo que encuentre ahorita porque vamos a irnos por lo básico para ya irnos al hotel y a descansar y a comer porque hay que cenar también ok oh no más no había visto que hay demasiadas este como se llaman estas bro las para el café cremas demasiados sabores ve ve todos esos en casa rice krispies y aquí le encantan estos para el café y solo hay dos marcas y tres haz cuenta que esto es todo lo que hay wow y 4 es todo lo que puedes escoger y aquí hay de allá hasta acá viste estos oh no de sneakers rice krispies sabor rice krispies no ya que amaría agarrar uno de cada sabor ah mira aquí están los toppers estaba buscando como platos pero no estos son toppers estaba buscando platos me faltan los sazonadores para echarle la comida que no sea insípida está no están los que me gustan solo están el amarillo el morado limón pepper podría ser el limón pepper no está mal me voy a llevar uno de estos estaba buscando como uno de jalapeño a ver si encuentro aunque sea de otra marca ay aquí está este no creo que no es este este es en italiano como voy a llevar uno italiano para ver que tal ok pues llegamos al hotel pero no tienen cocina en este hotel entonces ya es bien tarde ya son las 10 de la noche vamos a ir a buscar otro hotel que tenga cocina mientras me voy a preparar mi pose entreno porque tengo muchísima hambre y ya me atrasé demasiado este es un cereal que encontré en el super que se ve muy rico y pues vamos a pasar una vez el post ok aquí está ahora ahora voy a empezar la proteína me traje dos sabores de prote el de el de churro y uno de fruity cereal que es como el de petals no se si lo han lo han probado tiene trocitos de sabor es muy rico este sabor es muy rico pues bueno una vez para no dejar pasar más tiempo listo y ya nada más le ponemos el agua que tenemos por aquí atrás una agüita aquí es la cocina improvisada improvisada no queda de otra siempre hay que estar preparado para cualquier situación como esta en estos momentos y pues nos tocó aquí ni modo así es la vía de culturista andar con todas sus comidas para todos lados listo ahora si nos lo llevamos mientras vamos al hotel comemos en el camino no queda de otra llegamos al hotel ya pusimos aquí todo lo lo que compramos en el súper si ven bastantes bastantes cosas de la dieta y siempre obviamente pues tenemos que tener lo básico hasta aceite en aerosol este compro el de coco y hasta para lavar los trastes porque hay que lavar los toppers todo lo que vamos a ocupar ir ocupando los sartenes ahorita vamos a bajar por los sartenes que nos van a dar aquí en el hotel y pues nada ya les había enseñado creo que un poquito ahí en el súper este lo que compré cream or rice un buen de sazonadores de Mr. Dash y estos nuevos de queso cero calorías claras de huevo huevo entero que está en mi dieta avena este arroz y bueno crema de almendras algunas cosas son de Diego que son las barritas que más Diego lo tuyo es claro que es esto el yogur más barritas yogur Diego agarró también las rice como se llaman rice cakes sabor queso cheddar y pues por acá el posentreno que es este el cereal que me como después de entrenar este con proteína y soyet y que más pues nada ahorita vamos a preparar la cena ahorita les muestro un poquito de mi cena que es la última comida y vamos a descansar que ya estamos bien cansados y también no los quiero aburrir de tantas comidas y pues nada a cenar bueno amigos pues ya estamos en el hotel ya hicimos preparamos la última comida que es claras de huevo un huevo entero le puse crema de almendra canela y stevia un buen de canela y este sabe como una crepa a mi me gusta preparármelo así dulce y aquí tengo evo greens con agua y pues prácticamente esta es mi última comida de las otras comidas ahorita les voy a mostrar una tablita va a aparecer por aquí una pantalla que son las comidas que hago es tilapia con espárragos el cereal después de entrenar una comida de tilapia con arroz que también va durante el día solo son 50 gramos en crudo pesan en crudo y se cocinan y obviamente se hace más y este el desayuno que es la avena pero bueno en esta tablita que va a aparecer le toman captura para que vean como está ahorita mis calorías mi comida y pues nada que les cuento este pues ya estamos aquí en nueva york vamos a estar todavía el día de mañana este muy emocionado contento de que ya se acerca el arnold va a ser mi primer arnold clásico como profesional y va a ser creo que una de mis mejores versiones que es lo que te hace más emocionado sobre este arnold o sea como ha estado esta preparación como te has sentido comparado a la olimpia que es lo que la hace tan especial bueno especial porque va a ser mi primer arnold como profesional siempre soñé competir en un arnold de hecho mi primer arnold fue como amateur donde conocí a los profesionales conocí a Ryan Terry Jadik Akzovic ese año ganó Jadik Jadik este estaba Felipe Franco todos los profesionales yo no era profesional yo me metí ahí a la competencia a tomarme fotos con todos y pues ahora ya voy a estar ahí estoy muy emocionado por vivir esa experiencia y también de que he trabajado muchísimo para mejorar mi físico he trabajado también en mucho en lo que son las piernas en ganar más tamaño este para estar más simétrico más estético como dicen y pues muy emocionado de mostrarles el nuevo Ismael que voy a presentar con más condición ese es el objetivo y la dieta como les dije no ha bajado muchas calorías pero ya se viene tiempos difíciles porque tengo que todavía condicionarme más para para el arnold este pues en sí en sí la preparación ha sido pues muy tranquila se puede decir porque ya me he acostumbrado a lo que es la alimentación al entrenamiento a todo y venimos del olimpia ahora al arnold con mucha mucha emoción mucha preparación y pues nada se viene más contenido aquí en youtube en las redes sociales ya saben síganme pique la campanita suscríbanse este y y también más contenido próximamente les voy a los voy a mostrar qué vamos a grabar qué vamos a hacer para youtube no les digo por qué para que sea este sorpresa para ustedes y pues nada muy emocionado que sea el arnold va a estar ya aquí también ahí conmigo va a estar diego mi equipo este que siempre está ahí apoyándome y y este y eso me va a ayudar muchísimo siempre este me siento muy agradecido con ellos y me siento como más seguro de estar ahí este con ese apoyo presencial y este y pues nada no más quería decirles eso agradecerles a mis patrocinadores Evojen Nutrition Yona Ley iShaker etcétera y gracias a ustedes por ocupar mi código de descuento Ismael en Evojen en Yona Ley me apoyan muchísimo cada vez que lo ocupan me dan una pequeña comisión que me ayuda muchísimo a seguir a este pues en esto haciendo lo que lo que más amo y eh haciendo contenido para ustedes y pues bueno ahora sí me despido necesito comer descansar mañana será un largo día aquí en Nueva York y pues nada los dejo no olviden ponerse mamados no olviden o no ya